¡Quién vive! Él vive hoy, Él vive en mí, está reinando con poder Él vive hoy, Él vive en ti, con justicia y majestad Tú eres el reino, Señor Es el alfa y el omega, el principio y el fin El que es y que era y que ha de venir Por los siglos de su reino, Él murió y resucitó Las llaves de la muerte, con poder de valor Él vive hoy, Él vive en mí, está reinando con poder Él vive hoy, Él vive en ti, con justicia y majestad Tú eres el reino, Señor Es el alfa y el omega, el principio y el fin El que es y que era y que ha de venir Por los siglos de su reino, Él murió y resucitó Las llaves de la muerte, con poder de valor Él vive hoy, Él murió y resucitó Él vive hoy, Él vive en mí, está reinando con poder Él vive hoy, Él vive en mí, está reinando con justicia y majestad Tú eres el reino, Señor Él murió y resucitó Y despojando a los principados y a los protestantes Y despojando a los principados y a los protestantes Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos En la cruz de Valvario Él vive hoy, Él vive en mí, está reinando con poder Él vive hoy, Él vive en mí, está reinando con justicia y majestad Tú eres el reino, Señor 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 Y vamos juntos a declararlo con toda convicción que somos libres Por tu sangre en la cruz en tu nombre libre soy El enemigo en toda cadena con tu presencia huirá Por tu sangre en la cruz en tu nombre libre soy El enemigo en toda cadena con tu presencia huirá Me has salvado, me has sanado y por tu sangre libre soy Solo en él ¡Ahora conmigo! Libre, libre de la muerte Libre, libre por su sangre Libre, libre para siempre Libre, libre por Jesús Por tu sangre en la cruz en tu nombre impreso Libre soy el enemigo en toda cadena con tu presencia huirá Por tu sangre en la cruz en tu nombre libre soy Libre soy el enemigo en toda cadena con tu presencia huirá Libre soy el enemigo en toda cadena con tu presencia huirá Y me has salvado y por tu sangre libre soy Solo en él Libre, libre de la muerte, libre, libre por su sangre Libre, libre para siempre, libre, libre por Jesús Libre, libre de la muerte, libre, libre por su sangre Libre, libre para siempre, libre, libre por Jesús Libre, libre, de la muerte Libre, libre, con su sangre Libre, libre, para siempre Libre, libre, con Jesús Libre, libre, de la muerte Libre, libre, por su sangre Libre, libre, para siempre Libre, libre, por Jesús Libre, libre, de la muerte Libre, libre, con su sangre Viene conmigo Vamos a celebrar al rey, al dios todopoderoso Vamos a cantar con alegría Oh mi rey, todo lo puedes, poderoso en batalla Oh mi rey, todo lo puedes, poderoso en batalla Tuya es la tierra, su plenitud, tú la creaste Tuya es la tierra, su plenitud, tú la creaste Osana, Osana, Osana al rey Osana, 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 Osana al rey La Biblia dice en Salmos 24, versículo 1 Vamos a cantar con alegría Oh mi rey, todo lo puedes, poderoso en batalla Oh mi rey, todo lo puedes, poderoso en batalla Tuya es la tierra, su plenitud, tú la creaste Tuya es la tierra, su plenitud, tú la creaste Osana, 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 Osana al rey Osana, 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 Osana al rey Osana, 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 Osana al rey Osana, 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 Osana al rey Osana, 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 Osana al rey Osana, 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 Osana al rey Si te alabamos, recibe toda gloria ¿Cuántos tienen gozo en esta noche? Sí Vamos a cantar, Osana, con todas tus fuerzas ¿Están listos? Sí Osana, 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 Osana al rey Osana, Osana, Osana al rey Una vez más Osana, 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 Osana al rey Osana al rey Llena está mi boca de alabanza a mi Cristo Gracias, gloria y honra a Dios Todopoderoso Llena está mi boca de alabanza a Dios Todopoderoso ¡Cante con gozo a Él siempre le alabaré! 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 El prometo pronto vendrá y a su pueblo levantará ¡Llena está mi boca de alabanza a mi Cristo! ¡Cante con gozo a Él siempre le alabaré! Siempre la alabaré, cante con gozo a Él, siempre la alabaré. Llena está mi boca de alabanza a mi Cristo, gracia, gloria, honra a Dios Todopoderoso. Llena está mi boca de alabanza a mi Cristo, gracia, gloria, honra a Dios Todopoderoso. Cante con gozo a Él, siempre la alabaré. Cante con gozo a Él, siempre la alabaré. El prometedor pronto vendrá y a su pueblo levantará. El prometedor pronto vendrá y a su pueblo levantará. Nuestro nombre pronto vendrá. Tocme con gozo a Él, siempre la alabaré. La alabaré Cante Con gozaré Siempre La alabaré Cante Con gozaré Siempre La alabaré Cante Te alabamos Tú eres digno Te alabamos Porque tú eres la razón Tú eres la razón De nuestra alabanza Esa noche hemos venido a celebrar su nombre ¿Cuántos dicen Amel? Eres tú Jesús Eres mi alegría Eres tú Jesús El dueño de mi vida Eres el amor De mi corazón Eres tú la luz Que ilumina mi camino Eres tú Jesús Eres tú Jesús Eres tú Jesús El dueño de mi vida Eres el amor De mi corazón Eres tú la luz Que ilumina mi camino Eres tú Jesús 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 Jesús Eres tú Jesús Jesús Que se compare a ti Eres la razón de mi existir Eres tu Jesús, mi consuelo en el dolor No hay nada, no hay nadie Que se compare a ti Así es Jesús, tu eres la razón de nuestra alegría Tu eres la razón de nuestro existir Y es por eso que en esta noche celebramos su nombre ¿Cuántos dicen amén? Y eres la razón de mi existir Eres tu Jesús, mi consuelo en el dolor No hay nada, no hay nadie Que se compare a ti Y eres la razón de mi existir Eres tu Jesús, mi consuelo en el dolor No hay nada, no hay nadie Que se compare a ti Que se compare a ti Más fuerte Que se compare a ti Se escucha Que se compare a ti Última vez Que se compare a ti Jesús No hay nadie Como tú Jesús Oh, dale ese aplauso al rey ¡Aplausos! 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 Jesús Tú eres la luz Te entregaste por el mundo El sacrificio en la cruz Brilló tu luz Queremos ser Lombreras en el mundo Que tu luz Brilla en mí Y brillar Y brillar Con la luz de Jesús Y salvar Y salvar Rescatar a los perdidos Las naciones que se tinieblas Con tu luz Alcanzar ¡Aplausos! Tú eres la luz Te entregaste por el mundo El sacrificio en la cruz Y brilló Y brilló tu luz Y brilló tu luz Ahora dile queremos ser Queremos ser Lombreras en la cruz Que tu luz ¡Aplausos! ¡Aplausos! Con tu luz Con tu luz Alcanzar Alcanzar Una vez más Con tu luz Alcanzar 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 Vengo a ti Hoy Señor Postrado A tus pies Y me humillo Mi Señor Necesito Necesito Más de ti Estás aquí Te puedo sentir Respiro tu paz A mi lado Tú estás Sátúrame Lléname Llena mi vida Dame más y más De ti Sátúrame Llena mi vida Dame más y más De ti Que no inclinas Tu rostro ¿Dónde estás? Y se lo dices Conmigo Vengo a ti Hoy Señor Postrado A tus pies Y me humillo Mi Señor Necesito Más de ti Más de ti Que estás aquí Te puedo sentir Te puedo sentir Respiro tu paz A mi lado Tú estás Sátúrame 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 Dame más y más De ti Señor Dame más y más De ti Dame más y más de ti Si queremos más Queremos más y más de ti Gracias Levanto mis manos, te exalto mi Señor Digno de honor, bendito Redentor Grande es tu nombre y eterno es tu amor Quiero adorarte y amarte Precioso Jesús Quiero ser un sacrificio para ti Y aprender mi vida entera solo a ti Un holocausto digno Yo quiero ser Jesús Levanto mis manos, te exalto mi Señor Digno de honor Digno de honor, bendito Redentor Grande es tu nombre y eterno es tu amor Quiero adorarte y amarte Precioso Jesús Quiero ser un sacrificio para ti Y ofrendar mi vida entera solo a ti Un holocausto digno Un holocausto digno Yo quiero ser Jesús Si se vuelve nuevo Quiero ser un sacrificio para ti Y ofrendar mi amor Y ofrendar mi vida entera solo a ti Un holocausto digno Un holocausto digno Un holocausto digno Precioso Jesús Quiero ser Quiero ser Quiero ser Quiero ser Adorarte Quiero ser Quiero ser Al estar en tu presencia Y contemplar tu esplendor Al mirar tu grandeza Y tu gloria y amor Se acaban las palabras Mi ser Mi ser se goza en ti Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero amarte Quiero honrarte Mi ser Vamos a decirse una vez más Y al estar en tu presencia Y contemplar tu esplendor Y al mirar Y al mirar tu grandeza Y tu gloria y amor Se acaban las palabras Mi ser se goza en ti Yo quiero adorarte Yo quiero adorarte Quiero honrarte Quiero honrarte Mi ser Cristo Cristo Te amo Cristo Te adoro Cristo 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 Te adoro a ti Y al estar Y al estar en tu presencia Y contemplar tu esplendor Y al mirar tu grandeza Y tu gloria y amor Se acaban las palabras Mi ser seco sentí Quiero adorarte Quiero amarte Quiero honrarte Mi ser Cristo te amo Cristo te adoro Cristo 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 Te adoro a mi Cristo Te amo Cristo Cristo Te adoro Cristo 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 Te adoro Cristo 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 Gracias, Dios. Señor, en esta noche te pedimos una lluvia, Jesús. Una lluvia de bendición en nuestras vidas toca cada corazón, Jesús, cada vida sin Jesús. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia. El rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Dios manda la lluvia, derrama de tu espiritual. Dios manda la lluvia, derrama de tu espíritu. de tu espíritu desciende hoy tu fuego sana mis heridas restaura el Señor manda la lluvia el rocío de tu amor llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor manda la lluvia el rocío de tu amor mi sigla hoy mi vida cámbiame Señor 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 mi sigla hoy 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 llenando las vidas y Dios manda la lluvia derrama de tu espíritu desciende hoy mi sigla hoy mi sigla desciende hoy mi sigla hoy mi sigla hoy y Dios manda la lluvia